Hola niños, ¿cómo están? Qué rico que nos podamos encontrar de nuevo para hacer una nueva actividad. Esta actividad es de unas palabras que están en una oración y se van a revolver y se van a volver locas. Pero ¿saben lo interesante? Es que el mensaje va a ser exactamente el mismo. ¿Quieren ver lo que nos resulta? ¡Vamos! Acá tenemos nuestros tres dibujos que vamos a memorizar. Cuando veamos esta imagen, vamos a decir el astronauta. A ver, díganlo fuerte. ¡El astronauta! Ahora despacio. ¡El astronauta! Ahora lo van a decir muy rápido. ¡El astronauta! Y ahora muy lento. ¡El astronauta! Muy bien. Cuando veamos esta imagen, vamos a decir viaja en su cohete. Bien fuerte. A ver, ¡viaja en su cohete! Ahora muy despacio. ¡Viaja en su cohete! Ahora muy rápido. ¡Viaja en su cohete! Y ahora muy lento. ¡Viaja en su cohete! ¿Se acuerdan qué debíamos decir aquí? ¡El astronauta! ¡Muy bien! Y acá viaja en su cohete. ¡Excelente! Y cuando veamos esta, vamos a decir a la luna. A ver, díganlo fuerte. ¡Ay! ¡A la luna! ¡Muy bien! Y ahora muy despacio. ¡A la luna! Y ahora muy rápido. ¡A la luna! Y ahora muy lento. ¡A la luna! ¿Qué decíamos acá? ¡Viaja en su cohete! Y acá el astronauta y acá a la luna. Ahora vamos a ver toda esta primera oración. ¿Ok? Digámosla. ¡El astronauta viaja en su cohete a la luna! De nuevo. ¡El astronauta viaja en su cohete a la luna! Ahora, estas se van a cambiar. Y veamos si el significado es lo mismo. ¡Viaja en su cohete el astronauta a la luna! ¡Viaja en su cohete el astronauta a la luna! ¿Era lo mismo? ¡Sí! ¿Y qué pasa si yo cambio esta acá? Veamos. A la luna, el astronauta viaja en su cohete. A la luna, el astronauta viaja en su cohete. ¿Era lo mismo? ¡Sí! ¡Lo lograron muy bien! Ejercicio número 2. Cuando veamos esta imagen, vamos a decir los planetas. A ver, digámoslo fuerte. ¡Los planetas! Ahora muy despacio. ¡Los planetas! Ahora lo vamos a decir muy rápido. ¡Los planetas! Y ahora muy lento. Y ahora muy lento. ¡Los planetas! ¡Los planetas! ¡Los planetas! ¡Los planetas! ¡Los planetas! ¡Los planetas! Y aquí vamos a decir alrededor del sol. Digámoslo fuerte. ¡Alrededor del sol! Ahora muy despacio. ¡Alrededor del sol! Y ahora muy rápido. ¡Alrededor del sol! Ahora muy lento. ¡Alrededor del sol! ¿Se acuerdan qué debíamos decir aquí? ¡Sí! ¡Los planetas! Y acá giran. Muy bien. Y acá alrededor del sol. Decimos. Veamos cómo lo decimos juntos. ¡Un, dos, tres! ¡Los planetas giran alrededor del sol! De nuevo. ¡Los planetas giran alrededor del sol! Yo les tengo una pregunta. ¿Qué hacen los planetas? ¡Sí! ¡Giran! ¿Y dónde giran? ¡Alrededor del sol! ¡Muy bien! ¿Y quién gira alrededor del sol? ¡Sí! ¡Los planetas! ¡Muy bien! ¿Y qué pasa si yo lo cambio? ¿El significado será igual? Probemos. A ver, ¿se acuerdan? Díganme conmigo. ¿Qué decía aquí? ¡Giran? ¡Giran! ¡Giran! ¡Muy bien! ¡Aca! ¡Los planetas! ¡Y acá! ¡Alrededor del sol! ¡Dígámoslo junto! ¡Un, dos, tres! ¡Giran! ¡Los planetas alrededor del sol! ¡De nuevo! ¡Giran! 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 ¡Los planetas alrededor del sol! ¡Giran! ¿Significa lo mismo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo les fue con la actividad? Yo creo que bien. Ahora es importante, si pueden mandarlo a los papás, un video en la cual ustedes van a elegir solamente una. O la de los planetas o la del astronauta. Y nos cuentan las tres maneras diferentes que podemos decirlo. Bueno, si no pueden mandarlo, nos escriben. Escriben los papás para saber cómo les resultó. Yo sé que es sumamente bien porque son muy inteligentes. ¡Chao! ¡Nos vemos para otra actividad!